El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 24 de Marzo Del Libro de Jeremías Esto dice el Señor Esta fue la orden que di a mi pueblo. Escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Seguid el camino que os señalo y todo os irá bien. Pero no escucharon ni hicieron caso, al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, os envié a mis siervos, los profetas, un día tras otro. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso, seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles, seguro que no te responderán. Aún así, les dirás, esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios, y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad. Se la han arrancado de la boca. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítore a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrada, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos dijeron, Por arte de Belsebú, el príncipe de los demonios, este hombre echa a los demonios. Otros decían para ponerlo a prueba, danos un signo del cielo. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa tras casa. Si también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belsebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belsebú, ¿los hijos de ustedes, por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Como un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos avanzando con toda la iglesia en este tiempo santo de la cuaresma, donde la palabra de Dios siempre llega para interpelar, para invitarnos a revisar la vida, aprovechando la historia del pueblo de Israel en esta lectura del profeta Jeremías en el capítulo séptimo. Donde el profeta, como lo fueron todos los profetas, eran siempre el recuerdo de la voz de Dios expuesta al pueblo, para que el pueblo no se perdiera en el rumbo ni perdiera el camino. Y ahora Jeremías le recuerda a su pueblo. Esto fue lo que dijo el Señor. Esta fue la orden. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios siempre y cuando cumplan todos los preceptos y mandatos que yo les mando y escuchen siempre mi voz. Eso les va a garantizar la posesión de la tierra. El pueblo lo tenía claro en la mente, pero no tanto en el corazón, para decidirse constantemente por Dios. Por eso él mismo reconoce. Sin embargo, mi pueblo no quiso obedecer y al llegar a la tierra prometida comenzaron a coquetearle a otros dioses, a olvidar la palabra de Dios y a comportarse según su propio capricho y querer. Pusieron la mentalidad humana por encima del querer divino. Un pecado y un error que sigue siendo muy común entre nosotros. Y por eso el pueblo lo perdió todo. Perdió la tierra de Jerusalén, el templo, el reino y hasta la libertad. Y fueron llevados esclavos a Babilonia. La lección es clarísima. Con Dios no se juega. A Dios no lo engañamos. La palabra de Dios no la podemos distorsionar bajo nuestro capricho o querer. A Dios hay que serle fiel. Y Él se encargará de hacernos prosperar. De aquel que se aleja conscientemente y se empecina en su pecado, el Señor lo lleva a que pague la consecuencia de sus actos. Esa fue toda la experiencia del pueblo de Israel. Por eso decía el profeta, ahora el pueblo tendrá que escarmentar ante lo que le sobreviene encima. Y estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Cada año el tiempo de Ecuador es un tiempo para revisar la vida. Para darnos cuenta que tanto nos hemos alejado del Señor y recomponer el camino. Para reconocer que lejos de la casa paterna, aunque el mundo nos ofrece una felicidad, eso es una ilusión, una luz de bengala que se apaga muy rápido y deja muchos insabores. Que estar cerca del Señor obviamente es más exigente. Hay que esforzarse, pero da más satisfacción, más tranquilidad y más paz interior. Luego en el texto del Evangelio escuchamos el capítulo 11 de San Lucas. Está el Señor haciendo un milagro, liberando a un poseso, un demonio que tenía sometido a un hombre que lo tenía mudo. Hace el exorcismo, expulsa al demonio y este hombre volvió a hablar. Era ya una serie enorme de milagros que Jesús había hecho a esta altura del Evangelio según San Lucas. Y ese milagro suscitó reacciones extrañas. Unos decían, si este hombre expulsa al demonio es porque él trabaja con Belzebú, el príncipe. Él mismo es un demonio. Y otros, por el contrario, decían, queremos otro signo, queremos otro milagro. No se cansaban de recibir milagros. Los dos caminos igualmente equivocados, igualmente graves. Ante esa acusación de tildar a Jesús como demonio más y que por eso tenía poder sobre los demonios, Jesús les va a dar dos argumentos para derrumbar esa idea. Primero es un argumento de lógica. Un pueblo, un país, un reino dividido va a la ruina. Si Satanás se va contra Satanás, hacía tiempo se hubiera acabado su reinado. Y dice el Señor, y sin embargo sigue vigente. Es imposible que Satanás se vaya contra él mismo. Y el otro argumento es espiritual. Bueno, si yo expulso los demonios con el poder de Belzebú, algunos hijos de ustedes, algunos judíos, tenían también poder de exorcismos. Entonces les dice Jesús, entonces los exorcistas de ustedes, ¿con el poder de quién expulsan los demonios? Era decirles, también ellos son demonios porque si tienen poder sobre el maligno. Y luego viene ya la conclusión. La conclusión, yo expulso los demonios es con el dedo de Dios, con el poder de Dios. Y eso significa que el reino de Dios ha llegado. Por eso hay que pedirle al Señor que expulse de nosotros, de nuestra familia, de nuestro entorno, todo aquello que sea insidia del maligno. Y no necesariamente tendremos que haber hecho pactos con el diablo, sacrificando gatos o haciendo rituales raros para decir que somos del demonio. A veces el demonio es muy sutil y se disfraza de mil maneras para instalarse en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros negocios, en la sociedad, incluso en la iglesia. Demonios como la soberbia. Demonios como el pecado encristado en el corazón que ya no nos incomoda, sino que a muchos los adorna. Demonios como el odio y el rencor. Esas realidades son del maligno. Demonios como el que crea siempre división entre los demás. Por eso en el vocabulario antiguo de los griegos, cuando se habla de diábolos, es el divisor. El que los divide. Esta es la traducción de diábolos, que pasó en español a diablo. Todo aquel que divide con sus palabras, con sus actos, está en las redes del maligno. Por eso también tiempo de cuarentena es un tiempo para decirle al Señor que nos purifique, que expulse de nuestra vida, de nuestro entorno, todo aquello que es contrario a su querer, que siempre es obra del maligno, que nos ayude a hacer discernimiento para reconocer dónde está la ausencia de Dios en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestra fe. Porque a veces hay algunos que apoyándose en la fe han ido creando división y malestar, han ido creando rencores entre los mismos cristianos. Algunos creyéndose cristianos de primera clase y otros de segunda clase por las cosas que practican o profesan, diferentes a lo que la iglesia nos invita a creer. Por eso es que es tener siempre ese don de discernimiento que brota del encuentro con el Señor para saber por qué camino estamos acercándonos a Él, que sea siempre el camino de la unidad y de la fidelidad a su palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!